Mercedes C180 viene del concesionario Mercedes que le han hecho una reparación de junta culata el hombre tuvo un calentón y le han hecho una reparación de junta culata ¿cuánto ha pagado por esto? pues la cifra, la suma, vale, de esto está todo tapado para que no veáis nada una, dos, tres, claro, le han hecho muchas cosas, le han cambiado a medio coche, perfecto, estupendo vamos a seguir viendo 3.766,51, vale, se lleva al hombre el coche, lo recoge, está nuevo, todo lo demás, perfecto, estupendo se va al hombre, ¿qué le pasa? calentón de nuevo, porque eso le han hecho la reparación de la junta culata pero no se han parado a pensar el por qué le ha pasado eso pues bien, resulta que la bomba de agua la empezó a tirar agua y la bomba de agua está en mal estado ha tenido que ir y volverla a cambiar la bomba de agua ¿precio de la bomba de agua? la reparación con su bombita de agua y tal vamos viendo aquí en su facturita, es la siguiente 732,36 obviamente no es solo la bomba, es bomba de agua, la han metido bujía, la han metido más cosas ¿vale? correcto ¿qué pasa con esto? que le han hecho eso, el hombre ha pagado un dineral, dice que no lo termina de encontrar fino fino pero bueno, caso aparte cosa de lo que yo me quejo, el control de calidad de Mercedes, que es un hombre que paga esta cifra que yo considero que Mercedes es una marca prestigiosa y que trabaja muy bien pero estas cosas no pueden tener estos patinazos, os enseño el porqué si enfocamos por aquí abajo, vais a ver este tornillo, no sé si se logra ver bien ¿veis este tornillo? mirad, flojo ¿lo veis? aquí no hay ni trampa ni cartón, está totalmente flojo este tornillo se sale, cae la correa auxiliar, bueno nos cargamos la correa o lo que pille y segunda cosa que me parece un patinazo si miramos aquí las bujías, las estamos cambiando ¿vale? porque ya he hecho X kilometraje y vemos que en esta última, si enfoco por aquí, te está por ahí la linterna, por favor ¿me la puedes pasar, señor? no nos vayas a llegar de bien, porque es que no se ve, porque está llena de aceite ¿por qué está esa bujía encharcada e inundada de aceite? porque está junta, ¿vale? y estos retenes no lo han cambiado ¿por qué no lo han cambiado? pues no lo sé pero una persona que se gasta esta suma de dinero en arreglar un coche con estos años que no es que el coche sea malo, ni sea un coche para tirarlo esto es un pedazo de motor y a mí me encanta pero oye, si el hombre se gasta este dinero en arreglarlo en el concesionario oficial es para que estas cosas no pasen y para que el trabajo se quede 100% garantizado no un tornillo flojo, no un reten sin cambiar que el dinero que vale eso, no compensa pero bueno, simplemente para que veáis que no es que trabajen mal pero que lo importante no es donde lo hagas sino la persona que trabaje con el coche así que nada, un saludo